Para este laboratorio usamos los siguientes materiales, arena, grava, agua y cemento. En este proceso usamos la técnica 3-2-1, donde usamos 3 baldes de grava, 2 de arena y 1 de cemento. El agua la llevamos aplicando a medida que la mezcla se iba haciendo. Para de esa manera obtener una buena consistencia que no quedara tan solida pero tampoco tan liquida. Posteriormente a este pago pasamos la mezcla al buen recipiente, en este caso usamos una carretilla. Nos aseguramos de que toda la mezcla quede abordada en nuestra carretilla. Seguido de esto obtuvimos una mezcla mixta, la cual procedimos a envasarla con unos moldes previamente engrasados para poder sacarlos de una manera mixta. Posteriormente revisamos el proceso de flores. Para envasarlos tenemos que premezclar el concreto. El cilindro debe ser llenado en aproximadamente 3 capas. La consolidación del concreto en el molde se consigue varillando 25 veces. Una vez la capa ha sido llenada repetimos esto por cada capa para conseguir una buena consistencia en el lleno. Y que este quede totalmente cubierto. Finalmente dejamos reposar 24 horas y los desencoframos para sumergirlos en agua durante 7 días. ¡Ay la manilla! ¿Quién hizo esta? ¿Es tremenda de amistaduras? ¿Ves cilindro? ¿Ve? ¿Ve? ¿Pueden desconectar? ¿Ve? 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 En ese orden? ¡Ve a la alegre! ¿Se me va mucho mejor? ¡Veo mucho! ¡Veo! Realizamos tres pruebas de compresión para 3 cilindros de concreto y una prueba de flexión para una veda de concreto. Los cilindros median 15 cm de diámetro y la altura del primero era de 33.2 cm, 33 cm y 30.5 cm. En el caso de la viga tenemos 15.3 de alto, 15 de ancho y 50 de largo. Utilizamos una máquina de control que tiene dos marcos de carga. Para la compresión usamos el canal 1 a velocidad de 0.25 MPa sobre segundos y 1000 kN. En estos casos es importante tener en cuenta que según el diámetro varía el esfuerzo que puede soportar el cilindro. Esto lo podemos ver de manera clara según la fórmula donde el esfuerzo equivale al cociente del diámetro sobre el área. Una vez calculamos el área del cilindro, esta nos da 176.7 cm2. La mezcla realizada era de 3000 PSI, es decir, Count Force per Square Inch, lo que significaba que la carga específica debía superar los 24 pascales en la máquina. Lo primero que hacíamos para comprobarlo era ubicar el cilindro de concreto y asegurarlo con el cabezal de la máquina para proceder a estabilizarla y que ésta comenzara a hacer presión iniciando con poca fuerza que vendría siendo un precarga ejercida por la máquina hasta que identifica el cilindro. Al cumplir con este objetivo, la fuerza iría aumentando con la función de hacer la simulación de un sismo y hasta que se ejerza la presión máxima en la cual al apretarse tanto las partículas del material sobrepasa el límite que puede soportar provocando un quiebre desde los extremos que es donde usualmente al hacer la mezcla se ubica el material más débil que sería la arena, mientras que la grava tiende a ubicarse en el medio. Todos los cilindros superaron la prueba de resistencia de más de 21 megapascales, que es un indicio de que la resistencia era muy buena, más teniendo en cuenta de que sólo habían pasado 7 días de los aproximados 21, que debían pasar para alcanzar la máxima adherencia de los materiales. Realizamos básicamente el mismo proceso con las vigas en las cuales medimos todas sus dimensiones para ubicar las vigas en la máquina, que en este caso sería de flexión. En el marco de carga, 2, cuyo límite de carga equivalía a 150 kilomímetros. Y la carga que se aplica, siempre en estos casos de flexión, es inferior a la que se aplica en una prueba de compresión y falló a los 55 kilomímetros. En estos casos la prueba de flexión debe fallar en el tercio medio de la viga, es decir, aproximadamente a unos 17 centímetros de largo de dicha viga, cosa que ocurrió.